Llegan los obreros de la tina y el papel Saben desde luego que... Es un desastre Dios, yo no lo puedo creer No lo puedo creer ¿Pero qué te pensabas? Que esto se podía ocultar Yo te digo una sola cosa, Ángel Yo la pierdo a Alejandra Y vos de mí te vas a acordar toda tu vida Pero es que eso sí me... ¿Qué vas a decir ahora? Que me amás Dejate de joder Ocupate de tu hijo Yo estoy por perder a mis familias Por tu culpa, ¿entendés? No, para, para un momento, ¿eh? Por mi culpa Sí, señor, por tu culpa Porque vos confundís todo Que me confundas a mí, vaya y pasa Pero que confundas a tu hijo No tenés ningún derecho No, para tú con mi hijo, ¿eh? Vos vas a tener el tuyo Y ahí me vas a... Bueno, conté sea el mío, veré Pero vos ocupate de tu hijo Si no te va a terminar faltando el respeto ¿Cuántos días de lo de Pablo? ¿Dos meses? Dos meses, sí Claro, fue justo antes de que nazca Pablito Mi Pablito Qué desgracia, ¿no? Lo de Pablito Molina Realmente Qué desgracia Yo vi cosas Realmente importantes En los años que tengo en esta profesión Pero La tensión que vivimos El día en que Molina Quedó atrapado en el penal Pocas veces lo he sentido Y sí A veces Esta profesión te puede llevar a la muerte, ¿no? Esta profesión es una mierda No te deja tener una familia No te deja tener amigos Te saca todo Bueno, no, pero Visioni también tiene sus cosas lindas, ¿eh? ¿Seguís en contacto con la señora Elsa? Sí Hablamos seguido La verdad que no sé Se generó un vínculo Muy especial Ella es Divina Divina Me quiere, me cuida Yo la quiero a ella y la cuido a ella No es muy especial Toma ¿Qué es esto? Una foto de tu madre Vino tu abuela Y nos confirmó Que tu madre había muerto Por supuesto Nosotros antes de decírtelo Chequeamos la información Tu madre murió en 1981 No tenemos Ningún otro dato de ella No, 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 no No, no No, no 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 digamos nada. No importa quién sos vos. No importa quién soy yo. Alguien quiso que estuviéramos juntos y estamos juntos. Siento que ahora sé un poco más quién soy. Y yo seguiré buscando a mi otro hijo. Porque ahora sé que tengo dos. Eso no nos lo van a contar. No. ¿Podemos tener planes? Los planes que teníamos, tenés tu casa en Barcelona, vas a venir. Yo voy a venir a Buenos Aires a verte. Anoche empecé a escribirte la primer carta que te voy a mandar. Gracias, mamá. Gracias, hijo. Vero, ¿cómo te sentís? Más o menos, un poco dolorida. Yo me voy a quedar a esperar el resultado. Ocúpate de sol. No, 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 no. Yo me quedo con vos. No, por favor. Anda con la nena porque si no va a sospechar que está pasando algo. Yo después la llamo y le digo, no sé, que estoy cubriendo una nota. ¿Pero vos cómo te sentís? Mejor. De verdad, estoy mejor. Cuídate. Gracias.